Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. La Corporación Universitaria de Confacauca, Unicomfacauca, llevó a cabo la exposición de distintos semilleros de investigación con los cuales cuenta el Departamento del Cauca. Algunos de ellos pertenecen al municipio de Santander de Quilichao. La Corporación Universitaria de Confacauca, Unicomfacauca, realizó el quinto encuentro regional de semilleros de investigación y a su vez el segundo de grupos y semilleros a nivel internacional. Estos encuentros pretenden identificar las necesidades del sector para contribuir a la solución, buscando relacionarse con las diferentes instituciones educativas. Somos anfitriones del quinto encuentro regional de semilleros de investigación de la Mesa Surpacífico de ASEED. ASEED es la Asociación Colombiana de Instituciones con Formación Técnica y Tecnológica. Y también es el lanzamiento del segundo encuentro de grupos y semilleros de investigación a nivel internacional. Este es un evento para compartir esas experiencias de investigación de varias instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias y que se puedan empezar a hacer interrelacionamientos para trabajos futuros. Y por otra parte, tenemos la primera asamblea de ASEED de la Junta Directiva del periodo 2017-2019, que aceptaron nuestra invitación para venir al Cauca, a Santander de Quilichao, a sesionar por primera vez en esta nueva Junta. Desde los diferentes programas de formación se encontrarán proyectos en la modalidad de propuesta, en curso, terminado e innovación. El coordinador de investigación zona norte de UNICONFA-Cauca manifiesta que aquellos proyectos que sean de mayor relevancia podrán contar con un patrocinio. Estamos trabajando para que en la próxima edición también tengamos proyectos de emprendimiento y tenemos una bolsa de financiación para aquellos proyectos más relevantes que tengan una trayectoria con un gran impacto aquí en la región. La directora de la Corporación Universitaria de CONFA-Cauca, UNICONFA-Cauca, Isabel Mejía Ramírez, asegura que con este tipo de eventos se pretende motivar a los jóvenes a la investigación, no solo de forma individual, sino también de forma grupal, destacando así que los semilleros son una fuente de beneficio no solo para la región, sino también para el país. La investigación es una de nuestras funciones misionales y como función misional es tan importante como la docencia o como la proyección social. Y la investigación nace de eso, de los semilleros de investigación, entonces básicamente este es un evento de incentivar, de promocionar la investigación, de que los jóvenes quieran investigar en cada una de las áreas que estudian, pero que a su vez no lo hagan solos, que también aprendan a trabajar en equipo, a recoger todo ese trabajo interdisciplinario que se puede hacer para sacar beneficios no solo para la región, sino para el país. La finalidad del evento realizado por UNICONFA-Cauca y la Asociación Colombiana de Instituciones con Formación Técnica y Tecnológica, ASIET, fue presentar los avances de investigación que aportan al mejoramiento de la calidad de vida desde la innovación, por parte de los estudiantes de diferentes instituciones a nivel técnico, tecnológico y universitario de la región del Valle y del Cauca.